¿Dónde está Guarana? ¿Dónde está Guarana acá? Sí, ¿dónde está los ríos? ¿Dónde? Sí, sí, hay canado de oliva ahí El día en que vi a esta mujer Yo me enamoré de esta mujer El día en que vi a esta mujer Yo me enamoré de esta mujer Ven por favor, acércate a mí No quiero que me digas no te quiero, mi amor Ven por favor, acércate a mí Te quiero, abrázate y besarte a mi amor ¿Dónde están los hinchas de la liga? ¿Dónde está Barcelona? ¿Dónde están los hinchas de Barcelona? ¿Dónde estamos los que mandamos en casita, por favor? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién manda esta tarde? ¿Quién manda las mujeres? ¿O matamos a los caballeros? ¿Sí? Ahora sí ¡Solo maestro! ¡Por este grado! ¡Que una muerte va! ¡Que una muerte va! ¡Porque después de mí! ¡Cualquiera! Yo quiero que haces la manita solamente a la gente de ahí La gente es chévere ¡Eso! ¿Y está mapeado? ¡Sí, señor! Por ese lado está mi grupo alegre Por ese lado ¿Sí? ¿Cómo cantamos nosotros? No vale la pena 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 Si te haces delgado No importa ¿Qué piensas que voy a sufrir? Si te haces delgado No importa ¿Qué piensas que voy a sufrir? ¿Para qué sufrir por un amor? ¡Que no vale la pena! ¡Oye! ¡Ojale! ¡Ojalá encuadres un bajo! ¡Ojalá encuadres un bajo! ¡Ojalá encuadres un bajo! ¡Ojalá encuadres un bajo! ¡Si mi cariño no vale ¡Si mi amor no hay conmigo! ¡Si mi cariño no vale! ¡Si mi amor no hay conmigo! ¡Pero ya! ¡Se la van arriba a la pierna Masalea! ¡¿Dónde estamos los Masaleas?!